Las logradas aventuras del WoW Os presenta Los chistes de los personajes El Dranay Ya sabes, nuestras colas nos dan un toque de agilidad y equilibrio No nos percatamos antes, pero en Aru, Exodar, significa zurrullo eléctrico defectuoso Cuando llegamos aquí perdí muchas joyas que habían pertenecido a mi familia durante generaciones Te estaría muy agradecido de que encontraras mis joyas Me encanta este planeta Vengo y veo vacas, pollos y caballitos No le falta de nada ¿Qué quieres decir con que tengo un pulpo en la cara? Lo habíamos preparado todo Primer paso, aterrizamos con Exodar Tercer paso, derrotamos a la legión y nos vamos a casa Solo falta un detalle La Dranay Me gustaría saber exactamente cómo acabas estrellándote en un planeta Mujer, traineis solterra, busca herrero, con rueda de pulir para que cuide mis magníficas pezuñas Este planeta alberga una cantidad tremenda de arremisca Los habitantes deben de ser riquísimos Me ramé la pezuña ¿Te parece que esta reja está infectada? Tengo una receta estupenda Tengo una receta estupenda Coges dos gnomos y dos huevos Cascas los gnomos y separas los huevos Ahora, bah, detalles Sí, son de verdad Y cortan el cristal Parra y pregunta por dónde hay que ir Le dije Pero no, es interdimensional Me dijo Te puede salir mal ¿Por qué la gente se lía tanto con nuestros nombres? Suenan como se escriben El tauren ¿Qué? ¿Te ha gustado? Juega con un toro y terminarás viendo sus cuernos de cerca Homogeneizado De eso nada Me gustan las tías Ya sabes Los tauren nacen, cazadores ¿Has visto alguna vez a un tauren coger un salmón de un río? Es realmente emocionante ¿Y alguna vez has visto a un tauren acechar una serpiente? Por supuesto que no Eso es porque los tauren son expertos en camuflaje Aquí está la carne La tauren Los tauren felices vienen de Mulgor ¿Sabes lo difícil que es sentirse ligera cuando tienes el espíritu de tu tetrabuela sobre la espalda todo el día? Una vez me reí tan fuerte que brinqué todo el suelo de leche En mi idioma mi nombre significa bailando con bolas Guargen Adoro Darnassus Árboles por todas partes Acércate, no muerdo No suelo Casi nunca A veces De hecho, quizá prefieras guardar las distancias Vale Mis palmas son peludas ¿Y qué? ¿Sabías que soy un wargen donante? Y entonces ella me dijo ¿Qué dientes más grandes tienes? Venga, hombre ¿Qué respondes a eso? Mira, no es personal Es que no siento que conozco a una persona hasta que le huelo el trasero Para comerte mejor Desde el cambio resulta que prefiero la carne poco hecha Cruda Cruda, incluso Y que se resista ¿Te van los peludos? La wargen Adoro Darnassus Árboles por todas partes La verdad es que no sé por qué hacemos esto Por lo menos No brillamos Es como ¿Panceta? Eh, tíos, vuelo ¿Oleís la panceta? ¿Panceta, no? Esto es panceta ¿Quién tiene panceta? ¿Dónde hay panceta? Sí, he intentado afeitarme No funciona Créeme Perdón En vacaciones Él meneaba la cola sin parar No, la cola El rabo, vamos ¿En qué estabas pens... Algo que llevas bajo la capa huele a gloria Disculpa, ¿podría olerte el trasero un segundito? El Goblin Directo al paso 3 Beneficios Yo soy el amiguito Di hola Yo no hago bromas Hago dinero Sí Me dijo que la atara Y que le hiciera lo que quisiera Así que me llevé su estéreo ¡Je, je, 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 je! ¡Uh! ¡Lo tengo! Y sí Organizamos el crimen ¡Ja, ja, 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 ja! Ante la duda Hazlo explotar ¡Je, je, 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 je! En una palabra Plásticos Plásticos Jo, 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 jo! Sí He hecho mis pinitos cultivando oro Pero no consigo que broten las monedas ¡Je, je, je! ¡Quita del medio, bobogoblin! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi familia procede de una larga línea de expertos en minas que dejaron su marca. La de mi abuelo tenía 30 metros de diámetro. La Goblin Soy una mujer Goblin moderna, independiente. Todavía dijo que los hombres se comporten como caballeros, pero ya no ganan méritos por eso. Mi cartera de inversiones es arriesgada, pero la mayor parte de mis activos líquidos están invertidos en futuros de rehipotecas con postdividendos y superanualidad. Adquiridos en margen, es algo seguro. Directo al paso 3. Beneficios. Quieta del medio, Bobo Goblin. Yo no hago bromas. Hago dinero. Oye, cielo, tienes que ponerte al día. El mundo cambia. Hoy en día todo es ahora, ahora, ahora. Rápido, rápido, rápido. Yo, yo, yo. Asesinato, asesinato, asesinato. Sí, soy una buscona. Buscadora de oro, y de cobre, y de plata. No es así. Patrons. Así. Pero si doy.